Química es lo original, ahora si que apretaste te deja normal Ahora sube la foto pa' que la vea, tiene a todo el mundo loco pero pichea Tiene a mucho en su contacto y con ninguno hace contacto Muchacha que tú haces sola ya hace rato, llégate para acá y siente el impacto Tú me dices yo te pongo en nomina, estoy aquí tú pides con autoridad Sé que te roncan de tickets pero no les da, y yo gastí, gastí la cuenta como si nada Se está riendo, es que ya sabe que está rompiendo, ey, hasta abajo y la nota subiendo Tú bailando y todo el mundo diciendo, me gusta más el Rimi que el original Ahora si que apretaste te deja normal, ahora sube la foto pa' que la vean Tiene a todo el mundo loco pero pichea, me gusta más el Rimi que el original Ahora si que apretaste te deja normal